si hay una persona en el mundo que se puede enfadar en un amistoso en el regreso a san mamés es marcelo violsa no le gustó algo de arrasate de hecho se fue nada más acabar el partido empate a uno entre euskadi y uruguay con dejaló marcando en su debut en san mamés y bueno pues todo empezaron con abrazos y sonrisas pero acabó con un disgusto de marcelo visa vamos a ver las imágenes y la verdad que esto sólo le puede pasar a él incluso no compareció en rueda de prensa por el enfado argentina marcelo violsa acabó desquiciado en su regreso a san mamés con ovación y bonito sentado en su nevera pero es que pues no le gustó que hicieran tantos cambios los pactado con arrasate eran cinco cambios al tratarse de dos elecciones aunque euskadi no sea oficial y bueno pues esto no le gustó nada a marcelo violsa que es muy profesional quería sacar conclusiones y que fuese serio el partido no que fuese tan amistoso y eso conforme se va adelantando el partido se va crispando y como dicho todo empezó muy bien pero eso acabó desquiciado se no fue a la rueda de prensa enfado con arrasate como hemos visto en las imágenes incluso llega a decir que era una vergüenza a un emisario fifa y bueno pues igual no es para tanto pero loco es así es muy intenso y se toma hasta los amistosos como si fuese un partido oficial nos vamos de un estadio mítico como se llama mes a otro como con ley donde vengan vamos a ver las imágenes le dio un bofetón en trick marcó el gol de la victoria en el brasil contra inglaterra fue en tono de broma pero la verdad que le dio un poco fuerte como siendo estás pasado serán compañeros en el ram madrid el año que viene si nada pasa nada raro bueno ya se conocen del vestuario y vamos a ver las imágenes del bofetón de jude bellingham las imágenes del vestuario las imágenes del vestuario i'm about to go off like a weapon fuel to the top got a filled up engine anyone in the way is irrelevant you wanna cross me cool not intelligent cause i don't forget shit like an elephant go ahead and tempt me put it on the line and you'll come up empty if i got time i'm deadly never cut off guard no i'm always ready i got a hand real i'm i'm i'm